Bueno, ¿qué tal amigos? Ya estamos en Kiriguat. Hoy la carrera de Simbal, una prueba de 11 kilómetros, una carrera extrema de ascenso. Intenso calor, ya son 8 y 45 de la mañana aproximadamente. Se debe estar por empezar ya en algunos minutos. Los protagonistas ya están en el campo de acción, listos para poder correr en algunos minutos más. Ernesto Olaya, ¿qué tal? Uno de los protagonistas viene de Cajamarca. ¿Qué tal Ernesto? Una carrera hoy de 10 kilómetros, diríamos un poco complicada por el ascenso. Sí, Luis Carlos, hay buenos competidores también, pero es bonito participar así. Hoy rivales de peso, rivales de competencia, cuéntanos, te encuentras con corredores de experiencia, ¿no? Sí, así es como está Roger Carreras de Lima, David Cruz, también hay siempre en las carreras hay competidores buenos. Ok, gracias Ernesto, te dejamos ahí. Vamos a ver cómo estamos con la señal, el audio de Marotonista de la Vista, correcto, estamos bien. Por acá con los chicos que están ya en pleno calentamiento, son un poco corredores, pero bueno, los que están por acá, el amigo Corcuera. ¡Corcuera! Agente Otusco, ¿qué tal? Corcuera, ¿qué tal? Listo, retorno a las pistas, creo que después la última vez tenimos allá en la Ultra Maratón de la Fe. Buenos días, Maratonista de la Vista. Bueno, sería la segunda carrera del año, la primera corrimos que fue en Buenos Aires, la 7K. Claro, sí, claro. Y cuál fue mi primera experiencia, recuperándome de la rodilla de la fatiga de la Ultra Maratón de Otusco. Y bueno, pues no, salemos desde luego a ganar y vamos con fe este año que nos vaya bien en las carreras que haya y que ha habido o por haber. Y entonces nosotros vamos a darle con fe y siempre agradecer a Maratonista de la Vista que siempre hace presente las transmisiones y lo cual estamos informados de las competencias. Gracias y saludos. O sales a ganar. Claro, desde luego sí. Ok, gracias amigo, por fuera. La gente de Otusco está por acá también. Vamos a ver si conversamos con algunos protagonistas. Por acá con Daniel Zabaleta, de la zona de Otusco. Daniel, Daniel, ¿cómo estamos? Daniel, ¿listos ya para esta carrera de 10 kilómetros, puro ascenso? Sí, estamos listos y preparados para competir el día de hoy en esta bonita carrera. Hoy 10 kilómetros, ¿cómo vas a salir hoy? Vamos a salir en Balabo para coger algún premio. ¿Cuánto se marcaron cuánto? Bienvenido. 38, 35, ¿de acuerdo? ¿Cómo avanza yo? Ese promedio más o menos que vas a llegar acá. Sí. ¿Cuánta última carrera de Otusco Maratón de la Fe creó? Sí, en Guamachuco, corría 38 kilómetros. Gracias, Daniel. Suerte para esta carrera. Vamos por acá con unos chicos que de alguna manera van a participar en esta prueba. Mientras la gente rebelde por acá. ¡Que vamos! Ahí hay él, copiándose de mis pasos. Lucía La Pastor y Nemesio Gómez, el comando. Ya, muchas fotos. Oye, Nemesio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy una carrera dura. Bueno, tú estás acostumbrado a esos terrenos duros, complicados, pero 10 kilómetros que quizás podrían ser 15 por el esfuerzo que te hace, ¿eh? Así es, una carrera muy exigida. Buenos atletas a nivel nacional que han venido a presentarse esta carrera y de verdad se les desea todos los éxitos. Yo creo que va a ser un buen trote para tener buen tiempo. Después de la ultramaratón del FED, ¿creo que esta es tu primera carrera oficial o ya tienes alguna...? No, esta de acá prácticamente es uno de ellos, pero ya nos preparamos para la de Lima. La de Lima, 42. Así es. Con todo allá, ¿no? Con todo allá. ¿Y esta prueba cómo la tomas? ¿Cómo un entrenamiento? No, es una prueba para poder ir a lo serio. Tenemos que ahí la importancia es los tiempos y hay que marcar tiempo más que todo en esta carrera porque es exigida, porque hay buenos competidores. Ok, gracias. Nenecio Gómez, Tomando Gómez de Rebelde Runners. El grupo, por ahí viene Aldair Rojas. Vamos a ver si podemos conversar con él. Está al fondo del grupo de la Universidad Nacional de Trujillo. A ver si conversamos con él un rato. Por acá está. Ya estamos ya en los últimos momentos ya de la competencia. Me espero hasta el último, amigo. Por acá. Elmo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Listo para sacar la cara hoy por el Valle Santa Catalina, Zimbal? Sí, pero ahí ya preparado para bajar el tiempo. Que siempre he corrido esta ruta, de los 11 kilómetros. Y estoy apto para salir a esta competencia. ¿En vuelo vas a ir con tu hermano? Con mi hermano y de repente por ahí hay más. ¿Hay más, no? Sí. ¿Ya conoces la ruta allá, de hecho? Sí, conozco la ruta. Es mi zona. Gracias, fuerte. Fuerte, fuerte. Gracias. Por acá el amigo Rodríguez, viene de la zona de Usquil, me dijo, creo, ¿no? O Tusco. O Tusco, pero bueno, el mismo Tusco. ¿Qué es lo que teníamos en una carrera? La ultra. La ultra maratón. La ultra, el alumno de Sabaleta. ¿Cuál es la carrera, la siguiente carrera que tuviste, cuéntame? En Guamachuco, que me costó la subida, ¿no? Venía de correr en Víctor Largo, estaba cansado y bueno. Pero de todas maneras luché, llegué ahí, no me equivoco. ¿El mismo Tusco eres? Sí, el mismo Tusco. Ok. ¿Tusco para esta carrera? Tusco San Isidro. Sí, gracias. Ah, de la tierra de Daniel Ramaleta. Sí, sí. Cuídate, cuídate. ¿Tu nombre es Rodríguez? Félix Rodríguez. Félix Rodríguez. Cuídate, gracias, chao. Bueno, desearle lo mejor para esta competencia hoy, en algunos minutos más. Ya estamos en vivo a traer la página maratonista a la vista, transmitiendo acá la mesa de inscripción de todos los corredores, en pleno calentamiento. Por acá está el Rey de los Polvos. Darío, Darío, Darío. Un ratito, ¿qué tal, Darío? Hoy a correr en su terreno, que usted conoce. Sí, ahí estamos. Hoy día vas a mirar el terreno de Zimbabue. Te veo muy alegre. Sí, más o menos, ahora estoy contento. ¿Te sueltas hoy en esta carrera? Sí, eso. Un terreno que ya conoce, seguro que no conoce. Sí, sí, lo conocemos, pero depende también del físico de cada deportista que ya... Pues una prueba dura por el sol, ¿no? Sí, sí, hasta el grifo, hasta ahí tenemos planos, y por arriba son 5 kilómetros, que es bien subida. Ok, gracias, Darío. Estamos en contacto a través de la carrera hoy. El N de Acorta, por acá está. La gente de... Por acá pasa el amigo Rodríguez, que tiene un parecido a Carlos Cuellar. Au. Y por la ruta que se correrá hoy desde Zimbabue, perdón, desde Kirigua, kilómetro 21, hasta la Plaza de Armas de Zimbabue, que es ya el punto de llegada de esta competencia de 11 kilómetros aproximadamente. Salud para Meliton Rivares, en Trujillo, allá. Salud para quienes están en sintonía de Maratonista a la Vista. En algunos minutos más, si se da la partida oficial, ya están en pleno calentamiento al fondo. Aldair Rojas, está Ernesto Alaya Llano, Nelly Pachamango en damas, Aide Soto. También está la chica Elena Villacorta, que son los atletas que apuestan hoy por esta experiencia. La gente de Chimurrán, el Pablo Muñoz. El amigo de Mr. Pescado. Por acá pasa Harry Potter. Y aquí está ya el punto de partida, no es el arco de Aracil Esports, es el arco de Aire Zimbabue. Esperando ya la llegada, ya el momento que estén ya llamando oficialmente a todos los corredores para empezar esta prueba hoy de 11 kilómetros. Transmisión en vivo a través de la página Maratonista a la Vista. Ah, ahorita, vamos por allá. Carlitos, ¿qué tal? Carlos Cabrera, vengo por acá. ¿Qué tal, Carlos? Una carrera hoy, digamos, bueno, terreno ya lo conoces porque creo que has venido a entrenar cuando estabas en otro grupo, ¿no? Sí, anteriormente hemos estado por aquí haciendo la carrera, es una buena ruta exigente, pero ahí estamos con todo, pues. Hoy vas a representar a tu nuevo grupo, traerán los amigos. Sí, exactamente, sí. ¿El único que creo que tiene aquel grupo hoy? No, ahí ha venido otro compañero más también. ¿Qué tal, cómo te sientes hoy en esta carrera? Que, como te decía yo, reiteraba, es un terreno que ya conoces porque creo que los trenes han venido mucho a entrenar por acá, a la zona de Kiriwa, hacia arriba, ¿no? Sí, es una ruta exigente, pero bonita, porque no sirve para sacar una buena resistencia, pues. Pero dime, por los rivales que hay acá, como Ernesto Alaya, como el de ahí Rojas, el chico que viene sin bala, arriba, toda esa gente, se ve muy competitiva para hoy. Claro, de repente hay poca gente, pero sí hay buenos corredores, ¿no? Y vamos a dar lo mejor en esta carrera. Un saludo para todos tus amigos, creo que están en Guangabal, creo, ¿no? Ah, sí, un saludo para Tererán y los amigos. ¿Para Adam, seguro, no? Sí, para todos en general. Ah, Harry Potter, lo vi por ahí, también va a correr, ¿eh? Sí, él también, vamos a representar a los dos. Ok, gracias, Carlos Cabrera, de Traerán y los amigos. Ya estamos en el punto de partida, ya, por ahí está David Cruz. Ahí, ahí, ahí. En algunos minutos más, por acá está Santos Cruz, de Porvenir Runner. David Cruz. Vamos a ver si conversamos acá. ¡David! Vamos a ver si conversamos un rato con David, con Santos Cruz. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Ya no te volvemos a ver desde cuándo fue la última carrera donde estuviste. Buenos días, he sido en la ultramaratón. La ultramaratón. ¿Hasta dónde corriste? ¿Cuántos kilómetros? Hasta Girán, 35 kilómetros. 35, 37 por lo menos, ¿vi? Sí. Y ahí ya te has venido preparando, diríamos que tu primera carrera oficial del año aquí en La Libertad. Sí, exacto, la primera del año y esperando que me vaya bien. Igual a todos desearle buena suerte, está bien, competitiva la carrera. Es un carrera que tú ya conoces porque has vivido por acá desde pequeño, ¿no? Sí, subidas, ascenso, un desafío, ¿no? Es complicado un poco, ¿no? Sí, por el calor también. Por el tenso sol, ¿no? Y los rivales también que hay acá, ¿no? Ernesto Alaya, el chico de ahí Rojas, los que han venido por acá por esta zona, para esta carrera, ¿eh? Sí, va a ser bonita la carrera y aprender de ellos también bastante, ¿no? Y desearles suerte también. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ok, llámalo a Santos Cruz por ahí. Sí. ¡Santos! Vamos a ver si conversamos con Santos Cruz, el grupo La Gente Porvenir Runners. ¿Qué tal, Santos? ¿Cómo estás? A sacar la cara por el grupo de Porvenir Runners. Por el grupo. Me imagino, Doña Trinidad. Sí, ahí seguro. ¿Cómo has venido por esta carrera hoy? Bueno, va a estar dura, ¿no? Por el sol que ahorita está. Fuerte, ¿no? Y vamos a darle, pues, con todo, ¿no? A ver, ¿cómo nos va? Un saludo, un saludo. Como tú decías, pura pista. Sí, pura pista, sino que la subida. Y las gales también que hay en la carrera, ¿no? Sí, hay bastante rivales fuertes. ¿A qué puntas hoy, por ejemplo, dime? Pues sí, siempre sé que sales a ganar, ¿no? Claro, pero vamos a ver cómo nos va, ¿no? Porque ando preparando para una Ultra de 50 kilómetros, que es en Machu Picchu. ¿Eso va a ser para cuándo? El 6, 7 de abril. 7 de abril, ojalá que estemos por ahí. Gracias. Santos Cruz. A Harry Viena, ¿dónde está Harry Potter? Vengan por acá, Harry. A ver, para hacer un poquito de magia con Harry Potter. ¿Hoy se convertiría usted en el ganador de la carrera? Vamos a hacer todo el esfuerzo para ganar la competición. Pero no es tanto la meta. La meta es sumar los kilómetros que uno tiene que tener como preparación para las grandes competiciones que uno se está programando. ¿Qué le preparas para la Maratón de Lima, ahí? Por supuesto, estoy preparándome para la Maratón del 19 de mayo y estoy esperando de que estas carreras me puedan ir facilitando el ritmo y la resistencia que uno necesita. Hoy nos vemos acá, tu compadre, el Comando Vilche. El Comandito Vilche se queda a comer el pescado allá en Huanchaco, por eso que no tiene por acá. Se queda por allá. Ya, gracias. Harry Potter, Harry Viena, del Grupo Terreno de los Amigos, por acá Luciola, el grupo ya para la foto. La moto que está ahí. Vamos a ver con todo el grupo, acá David Cruz, Santos Cruz, Elena Villacorta. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Se va por allá, Elena. Vamos a hacerla cansar un ratito, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy va a hacer una prueba rápida, ¿no? Con calor. Sí, rápido, ¿no? Porque es 11 kilómetros, no es tan rápida. Aparte hay subida. Hay rivales fuertes, ¿no? Sí, chicas fuertes, sí. Vamos a tratar de seguirlas ahí. ¿A seguirlas, no más? A seguirlas. Ya hay momentos ya... No, solo seguimos, ahí veremos ya. La mejor va a ganar. Gracias. Elena Villacorta, de la Asociación de Fundistas Peruanos Pilar de la Libertad. Hola, por acá está Ernesto Alaya, también. Carlos Cabrera, Nelly Pachamango. Vamos a hacer un ratito por acá. Nelly, Nelly. Vengo por acá, Nelly. Un ratito, Nelly. ¿Cómo estás? No podemos irnos sin haberte entrevistado. Hola, Luis Carlos, ¿cómo estás? Bien. Sí, veo que van a ser 11 kilómetros duros, pero... nos hemos venido preparados para eso. ¿El documento, por favor, corredores? ¿Qué puestas a ganar hoy? Corredores, atención. Quiero pasar contigo. ¿Se puede? Claro, no hay problema. Está difícil, ¿no? Con ID, con ID. Claro, está un poco difícil, pero las competencias son así, ¿no? La idea que todos tenemos es venir a ganar. ¿Cuál sería la estrategia para ti este día? Para empezar... ¿Vas a arrancar? De frente. Claro, se empezaría yendo, porque para empezar también la ruta no la conocemos, así que es la primera vez que yo estoy compitiendo aquí, pero vamos a ir de a pocos, intentando un poco, viendo también con el rival, digamos, cómo va también, ¿no? A ver, gracias. Meli, por su compromiso, vamos por acá, por este sector, a leer un poquito los saludos. Nos mandan saludos, Jeffrey Guamán, Galarreta, saludos para la gente, David Santos, para Blymer, Paredes Ulloa, para los que están en plena sintonía, Martín Cabrera, Escudero. Claro, va a ser dura la carrera por el intenso sol. Saludos también para Melinton, para todos los que están en sintonía, para Raúl César Machacuay, que ya confirma, creo, su partida, su participación en la media maratón de Conache. Para Martín Cabrera, nuevamente. Jorge Enrique Corrales, ya está allá en San Pedro de Yoc. Y para todos los que están en plena sintonía de Maratonista a la Vista, aproximadamente 20 corredores, creo que hoy en la ruta, no mucho, pero creo que son lo suficiente ya para salir en algunos minutos más. Vamos a ver cómo salimos de esta carrera hoy. Voy a hacer un poquito de Milton acá. Bueno, algunas indicaciones ya sobre el inicio ya de esta carrera. Esa es una prueba diferente a otras porque normalmente la carrera de Simbal se hacía desde Simbal, desde Simbal, Menocucho, Simbal. Hoy ha cambiado el panorama, hoy empieza acá en Kirigual, en el pueblo de Kirigual, y se va hasta la plaza de armas de Simbal, que está en su fiesta patronal, el día 28, creo que es el día central, ¿eh? Hoy es el día central y lo celebra de la mejor forma la fiesta El Señor de la Piedad, su fiesta religiosa. Hoy se unen todos los Simbaleros para tratar de, al menos, gozar de esta fiesta en distintos ámbitos culturales, sociales, deportivos. Hay una prueba de ciclismo que viene también después de esta carrera. Está la prueba, la competencia misma de esta prueba que aproximadamente reúne a más varones, creo que el 80% o el 90% son varones y algunas damas, son como 6 damas aproximadamente, pero lo importante es ver cómo se desarrolla esta carrera porque tenemos todo un tráfico intenso en esta carretera que nos lleva a la parte central, a la Sierra Liberteña, salvo que tenemos un desvío y también el intenso sol que se vive y ojalá que, bueno, el re-hidratante esté en el camino indicado para un poquito re-hidratar a los chicos que están en plena carrera. Unos minutos más y empieza esta carrera. Somos maratonistas a la vista, transmitiendo en vivo. Tuvimos un año, como lo comentaba hace rato con algunos amigos y con los amigos de Aracil Sport que están ahora en pleno reconocimiento ya de la ruta, creo que ya acabaron el reconocimiento de la ruta de la carrera por el día de la amistad y por el día del amor, programado para el día domingo 11 de febrero en Simbal, una carrera de 10 kilómetros compartida en el fronti de la municipalidad y de vuelta hasta 5 kilómetros hacia la zona de la costanera. Un retorno, por supuesto que hoy han ido un grupo a hacer el reconocimiento, la medida oficial para luego ya el día domingo estar ya en la competición precisamente dicha. Entonces, retornando acá, tenemos ya una prueba de 10 kilómetros, 11 kilómetros dura, seguro que va a ser por el intenso sol. Ya estamos ya en algunos minutos más y se parte mucho tráfico acá. Bueno, no diríamos que la gente está acostumbrada, sí, que no debería pasar eso, pero se plantea esa carrera de esa forma y vamos a ver si, sobre todo los choferes de distintas unidades móviles son respetuosos con la gente que está en plena competencia. Es decir, alejarnos un poquito, metro y medio ya de donde van los corredores, porque mayormente los corredores van por el carril auxiliar de la pista por donde pasan los carros y esperemos que se respete eso para la integridad de todos los participantes. Son maratonistas a la vista, entonces, por ejemplo, por acá está Carlos Roger Carrera, por acá está Daniel Zabaleta, David Cruz, al fondo está Nelly Pachamanco, por acá está Chico Rodríguez, ahora se están llamando acá. Acá va a pasar Diego Rodríguez también. Bueno, ya estamos bien, entonces, camino ya al punto de partida. Gracias, gracias, mi estimado Milton, Milton Cruz. Estamos ya en Maratulista de la Vista, en un minuto más ya la partida oficial ya. Están llamando ya los corredores ya para el inicio de esta competencia hoy. Ya va, creo, a empezar a las nueve de la mañana. Estamos transmitiendo el video a través de Maratonista de la Vista, tenemos ya cerca de nueve de la mañana. Llamado oficial, entonces, para todos los corredores, para todos los participantes de esta competencia hoy. Bueno, entonces, el llamado oficial ya a todos los corredores. Oye, entonces ya, esperando ya el llamado oficial, ya es el llamado oficial, el último llamado ya. Acá está el grupo ya de partida, creo que están todos listos ya para el inicio de esta carrera hoy de 12, 11 kilómetros. Ahí está Elena Villacorta, Nelly Pachamango. Poca gente, en realidad, poca, la convocatoria no ha sido la mejor para esta competencia hoy. Vamos enfocando ya a los protagonistas. Estamos ya a la altura de Simbal, kilómetro 21. 21. A los corredores, atención corredores. Y bueno, ya esperamos ya el inicio ya de esta carrera hoy. Llamado oficial. Minutos después también inician ellos la competencia. Empezamos ya con la carrera de 20, 10 kilómetros, un minuto. Coge, coge ahí. Coge ahí. Iniciamos la fiesta con el ciclismo también, por supuesto. Elena Villacorta, por ejemplo, está ahí. Vamos un poquito por acá. Por supuesto. Con los chicos que hoy vamos enfocando ya a las chicas, a los varones, a las damas. Alistana Alicera, bienvenida. A todos los chicos, vamos. María presentamos también, por supuesto, Félix Rodríguez de Otusco. Manuel Corcuera de Osquiel. Por acá está el grupo avanzado. A todos los chicos que van a correr en algunos minutos más. Tomando Nevesio Gómez. Por acá está Lucila Pastor. El grupo Nicole Moreno que regresa a la carrera. El Harry Potter, el grupo Rebelde Rana, la gente de Terreno de Los Amigos. Ernesto Alaya, David Cruz. Esperando ya. Menos mal que parece que va a bajar el sol. Carlos Cabrera al fondo allá. Bueno, y esperamos ya la partida. Ya se dilata mucho el tiempo. Por acá está el amigo Corcuera. La gente de Otusco. El amigo Corcuera. Daniel Zabaleta. Ahora se están llamando ya. Elena Villacorta por acá. Elena Villacorta. Iniciamos la cuenta regresiva. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Así mal. Y hay unos minutos más si sea la partida oficial ya. Nos vamos, así mal. Hay una fotografía para todos y cada uno. También por supuesto es importante. Para el punto de partida. Vamos a... Serán las zapatillas también. Por supuesto, aquí lo podemos hacer. Ok, corredores. Hoy, ya cuando crean conveniente... A ver, a ver, a ver un segundo más. Se hace también cordialmente la invitación a acercarse al arco de partida ciclistas. Para la fotografía, la fotografía de Rigo. Que me espere, ¿eh? Si es que yo voy en otra moto, tú subes ahí, ¿eh? Pero que me espere de tu manera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es un gran maratón. Atención ciclistas. Atención ciclistas a acercarse para la fotografía de Rigo. En la parte posterior de los corredores ciclistas. Por favor, cordialmente invitados. Acercarse al punto de partida. Ya iniciamos oficialmente la competencia. Ya tenemos los corredores. Bueno, estamos ya con el grupo de avanzada. Vamos a ver, vamos a hacer una... Una toma. Roger Carrera, Daniel Zabaleta, Elena Villacorta, Aide Soto. Aldair Rojas, Elena Villacorta, Ernesto Alaya, David Cruz. Luciela Pastor, el comando Nemesio Gómez. Nicole Moreno, ahí está el grupo. Esperando ya el inicio de esta competencia hoy. Cero minutos, cero segundos por ahora. Categoría, categoría. Este es el arco oficial de competencia hoy. Categoría nacional. El punto de partida. Por acá los hermanos Burgos, Darío Rivero, todo el grupo de avanzada. Pablo Muñoz acá. La parte posterior ya del punto de salida de los corredores. Ya estamos creo que a más de 26, 28 grados, creo que diga. Aproximadamente. Estamos en el Valle de Santa Catalina, en Kiruá. Centro Poblado, de esta carrera hoy. Carrera extrema de 24 minutos, o de 2024, 10 kilómetros. Vamos por acá. Aperamos ya la orden de los corredores. La partida. Ya, gracias. Ahí me esperas, para allá. Bueno, entonces, esperamos ya la partida. Se hace muy larga. Muchas recomendaciones, pero bueno, ya están ahí los atletas con, creo que 5 o 6 damas. Y los varones que están acá en esta carrera, con Ciola Pastor, con Nicole Moreno. También está Elena Villacorta y de Soto, Nelly Pachamango, que son, diríamos, las favoritas para hacerse hoy de esta carrera. De esta competencia hoy de... De 6 kilómetros, de 10 kilómetros, de 11 kilómetros. Salud para Gelman Pérez Moreno, de Otusco. Para Martín Cabrera, que sigue ahí. Ya estamos con la móvil acá, que hoy nos acompaña el amigo Elvis Rivas, acá de Otusco también. Poroto, ah, la gente de Poroto. Ah, del festival de la caña, la liebre, ya, ya. A ver, nos comprometemos para este año, ah, en Poroto, el mes de agosto, creo que es. Ahí vamos a estar. Gracias, el amigo Elvis. Y 7 y 8. Ah, ya está confirmada la fecha, por ahí. La carrera de Poroto, para más adelante en agosto. Tenemos la móvil ya, la liebre, o no exactamente la liebre, pero sí la que nos va a guiar en la transmisión en vivo de esta carrera. Pero estamos orando ya algunas coordinaciones más. Se vienen algunas competencias como la carrera del Día de la Amistad y del Amor, que es el 11 de febrero. Previo a eso, también está la carrera, la maratón de Paiján, que son 13 kilómetros, el día viernes 2 de febrero, iniciando ya este mes, el siguiente mes de febrero. Y luego tenemos ya el 25 de febrero, el día domingo, la competencia de la carrera Corriendo con lo Vidal. Luego se viene ya en marzo la carrera de la media maratón, vamos a Conache, el día 2, el día 3. Domingo la carrera Tri-Running de Salaberry, 5 y 10 kilómetros. El día 10 de marzo, es la competencia ya de 10 de marzo la carrera cuando corren las mujeres. Ya está programado, ya esto en el calendario que tenemos, como siempre, a través de Maratonista a la Vista. Y luego viene ya la competencia, las siguientes carreras, ya para cerrar, viene la del Areo, que es el 25 de marzo. Viene la carrera también el 17, 21, por ahí, de Ven Corre Conmigo, una prueba que se hace por el Día Mundial del Síndrome de Down, y que organiza precisamente en su programa nacional de olimpiadas especiales. Bueno, ya. Vamos a ver primero, como la salida oficial ya, primero salen los varones, que creo que es más recomendable, luego ya que salen unos minutos más los ciclistas. Bueno, ¿algunas sugerencias, algunos cambios acá? Creo que han cambiado el cronograma, primero van a salir los ciclistas, luego ya los varones, los atletas, los runners, salen después de ellos, son cerca de 4, 5, 6, 7, 8, cerca de 10 ciclistas. Que van a empezar ya el recorrido de 11 kilómetros a velocidad. Y luego ya los corredores de 11 kilómetros. Ha bajado un poco la intensidad del clima, un poco, diríamos casi, casi nada, por todo lo que se vive... Perdón por la interacción, pero... Dígame, dígame. Dicen que hay un recorrido de recorrido hasta el malo, dicen que hay un 44 minutos. 44 minutos, eso es, ¿qué tiempo habrá sido? Uy, hace muchos años, ¿no? La camioneta de la policía, por favor, a la derecha, estaciones, ¿eh? Vamos a ver. Van a salir primero los ciclistas. La camioneta de la derecha, estaciones, ¿eh? Mientras vamos por acá, seguimos haciendo un poco de tiempo acá, porque... Por acá hay un grupo de ciclistas que van a partir ya en algunos minutos más. y luego de ellos los corredores, son aproximadamente cerca... A ver cómo estamos. Vamos a ir los corredores, caminos un momento, por favor. Maldair, ¿qué tal? Buenas. Buenas. Los ciclistas, los ciclistas, los ciclistas. Aguante, aguante, aguante. Ahora sí, ahora sí, bueno, ya. Va a empezar la carrera ya en segundos, creo. Listo, ahora los competidores de running, salen en 3, 2, 1, ¡vá! Bueno, salió ya el grupo de atletas. Inicia la competición de la disciplina. Ya empezó la prueba hoy de carrera, la prueba de running un ratito para sentarlo bien ahí. Bueno. Ya empezó. Poco a poco vamos a ir avanzando. 34 segundos. Ahí está Darío Rivero Guaya. Por acá la gente, Harry Potter. Hay Jeff Soto. Lucio Lapasor. Carlos Cabrera, de Tererán y Los Amigos. Acá a nuestra derecha está el comando Nemesio Gómez, Ernesto Alaya. Santos Cruz, de Porvenir Runners. En los primeros kilómetros. Corcuere, el amigo que viene a Otujo, San Isidro. David Cruz, Pablo Muñoz. Y acá estamos con el punterito. Vamos con el Daniel Zabaleta. Ese ritmo, ese ritmo ahí. Vamos con Daniel Zabaleta. Preciso en la salida, el número 10. Lo persigo por fuera. Ahí está la gente de Otusco por ahora saliendo en los primeros 200, 300 metros. Este es la zona de Kiruab. Más o menos me indican los poblados por ahí, cuál es el siguiente poblado. Fue un marotonista a la vista. En todo el recorrido, en toda la ruta. No sabía que había competencia y ciclismo, ¿eh? No, no hay competencia y ciclismo, diga. Bajamos un poquito para esperarlos. Bueno, dejamos con los ciclistas. Ah, no. Con ellos vamos con los corredores. Los ciclistas van solo, diga, con la moto. Vamos con ellos acá. Hay que esperarlos porque están muy lejos. Estamos muy lejos de ellos. Ahí vamos a ir a la derecha, ¿no? Correcto, ahí vamos. Ahí sí, ahí. Estamos acá entonces con Daniel Zabaleta detrás de ellos. David Corcuera. Andair Rojas de Bolívar por ahora saliendo. Se ha pegado Rodríguez. Félix Rodríguez de Otusco. Acá está el bravo, el macho. El rey de las curvas. Roger Carrera. Dos minutos, 29 segundos. Es el grupo avanzada. Cuatro, cinco. El sexto lugar es el chico número 04. Viene atrás David Cruz. Vamos camino a llegar a Santa Rosa, creo, diga. Más allá. Siembran una rica fresa, diga. Todavía estamos en Kirguá, pero estamos saliendo ya de Kirguá. Esperemos que la línea no se corte por acá. ¿Todo bien está arriba o hay cortes? Todo bien hasta arriba, diga. Somos maroconistas a la vista desde la ruta. Carrera en la fiesta de Zimbal. Este hermoso valle de Santa Catalina. Una zona muy extensa. Por ahí está Díaz Tercita. Imagino que es para comida, diga. Lo otro queda más abajo, diga. Por ahí estamos, señores. Abrimos paso a la derecha para llegar con los punteros. O a la izquierda. Acá está el amigo por fuera. La gente de Otusco, San Isidro. Félix Rodríguez. Andair Rojas de Bolívar. Representante de la UNT. Y Daniel Zabaleta, el puntero. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, correcto. Por ahora, Daniel Zabaleta. En tres minutos, 50 segundos recorridos. Punteando la carrera ahora. Empezó ya a las nueve de la mañana. Por la Chompa Verde. Segundo lugar para Félix Rodríguez. Quien estuvo el mes de diciembre en la Ultramaratón de la Fe. Tercer lugar para Aldair Rojas. Y cuarto lugar para Roger Carrera. Son los punteros de esta competencia hoy de 11 kilómetros. Cuatro minutos, 22 segundos recorridos hasta el momento. Ya pasamos el primer kilómetro. Saludos para toda la gente de Otusco. De parte del amigo Belman, Santiago Pérez. Para Jorge Enrique Corrales Yata. Para Martín Cabrera. Y ahí está, por ahora. Vamos y dueño de la ruta. Daniel Zabaleta. El viejo Zabaleta. Seguido de Félix Rodríguez. Tenemos ya a Roger Carrera. Nuestra izquierda. Tercer lugar. Empatado con Aldair Rojas de Bolívar. Son los cuatro que por ahora van luchando o tratan de zafarse o alejarse del primer de los corredores. Son maratonistas a la vista en todo el recorrido, señores. Cinco minutos, 27 segundos. Son maratonistas a la vista. En este recorrido que vinimos haciendo desde el inicio en Kirguat. A buen tiempo. Daniel Zabaleta por ahora sigue. Mantiene ese ritmo de salida. Ya presiona, viene presionando ya por el lado izquierdo Roger Carrera y Aldair Rojas. Ambos tienen el apellido igual. Un es Roger Carrera Rojas y el otro es Aldair Rojas. Uno es de Bolívar y el otro de Lima, la capital de la república. Y ahí está Daniel Zabaleta por ahora. Puntero. Y va a coger... Ay, cuidado caramba. Estas personas no tienen nada de cultura estos carros. Por ahí aquí está nuestra derecha Daniel Zabaleta por ahora, Puntero. Imágenes maratonistas a la vista para todo el mundo a través de la web, a través de la página, el fanpage maratonista a la vista. Y va a coger, al parecer, la punta allá. Aldair Rojas ataca por derecha, por izquierda se le viene Roger Carrera. Persiste Daniel Zabaleta. Imágenes maratonistas a la vista. Como vamos con los punteros, ahí estamos con los tres. La lucha, la pugna es entre ellos. Aldair Rojas. Por ahora está a puntero el hombre de Bolívar, representante de la Universidad Nacional de Trujillo, Daniel Zabaleta de Poro Verde. Y está por ahí Roger Carrera. Son los que van generando ya el mayor trabajo por ahora desde la salida a cambiar de punta ya. Pues acercamos, creo, a Santa Rosa, diga. La zona de ricas fresas. Vamos un poquito más allá. Vamos a llegar al Badén. Imágenes de envío maratonista a la vista en todo el recorrido. A través del Valle de Santa Catalina. La fiesta religiosa de Zimbabal, Señor de la Pida. Hoy es su día central. Hoy es el día central de esta competencia religiosa. Ya nos estamos entonces con los protagonistas. Ahí vamos con ellos. Roger Carrera por ahora. Acércate para una fotito. Más adelante un poquito. Bueno, llegamos a Santa Rosa ya. Uno de los primeros poblados desde la salida a Kiriwatt. Y por ahora el trío de avanzada es entre Roger Carrera, Aldair Rojas y Daniel Zabaleta. Se han juntado los tres. Y los tres generan de alguna forma esta competencia. Se queda Roger Carrera por unos dos metros. Y la lucha por ahora es en Santa Rosa. Entre Aldair Rojas y Daniel Zabaleta. Omar Torista a la Vista, tramitando en vivo desde Kiriwatt, en el Valle de Santa Catalina. Estaremos este viernes tramitando en vivo y animando la carrera Walter o Víctor Capristán de Paiján. Una prueba de 13 kilómetros desde el inicio en el balneario El Milagro, rumbo hacia la Plaza de Armas de Paiján. Con 1500 el premio mayor. Se viene también la carrera por el Día de la Amistad y del Amor. Amenaza estar en esa carrera, Roger Carrera, con su pareja, nos dijo. Es el día 11 de febrero. Se cierran las inscripciones el día 31 de este mes. A pocos días ya están las inscripciones. Tiene un costo de 35 soles. Esta es la ley infantil. Pasamos por la ley infantil Santa Rosa. Y ahí estamos con ellos, protagonistas de esta carrera hoy. Son maratonistas a la vista. Trabajo oportuno por parte de Daniel Zabaleta, Aldair Rojas. Y Roger Carrera, por ahora, mira su cronómetro, Roger. Sabe que estamos en 10 minutos, un poco más de 2 kilómetros. Ya 3 kilómetros aproximadamente. Pasamos frente a la ley infantil, la zona central de esta aldea. De este recorrido, ya que vienen haciendo, entonces, Daniel Zabaleta, por ahora, dueño de la ruta. Por el momento intercambian posiciones con Aldair Rojas, el estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo. Muy amigo, muy amigo de los rebeldes, ¿verdad? Y acá tercero está... Roger Carrera. En la imagen, la panorámica de los tres. Siempre Daniel Zabaleta. Experto en esta clase de terrenos. Aldair Rojas. Velocista, corredor. Y el trepador ahí, Roger Carrera. En el Valle de Santa Catalina, señala en vivo. Señala maratonista a la vista. Vamos a llegar cerca al peaje. No estamos al 100 metros. Oh, un kilómetro del peaje. Peaje en Menoscucho. Creo que ese es el kilómetro Menoscucho. Va a ser el kilómetro 28 en la carretera central. Es decir, aquí en la carretera liberteña. Aguantamos un poco para esperarlos. Somos maratonistas a la vista, entonces, viviendo esta fiesta deportiva. Daniel Zabaleta, Aldair Rojas. Y Roger Carrera, por ahora. Vamos a llegar cerca. Dominando la ruta. Los pasos. La zancada de los corredores. Trece minutos de recorrido. Con dieciocho segundos hasta el momento. Trece minutos. Por lo menos 40, 44 minutos. Como es subida, por ahora estamos en zona plana. La cosa viene desde la subida de Pedregal. Desde ahí empieza la subida. Catorce minutos ya. De recorrido. Imagen en vivo de baratonistas a la vista. Toda la señal, todo el recorrido, todo el camino. Por ahora, guiando la proyección por parte de Aldair Rojas. A la izquierda, polo rojo, pantaloneta negra. Luego al centro está Roger Carrera. Vividí, crema, con vivos, color granate, truza roja. Y a la derecha está en ese grupo Daniel Zabaleta Rosas de San Isidro, Tusco. Con un polo color, diríamos, fosforescente. Y truza azul. A uno con su número ahí. Tenemos ya 14, 15 minutos ya de recorrido hasta el momento. Somos maratonistas a la vista. Carrera de Zimbal. Una ruta dura por ahora, por el calor. Subida por ahora. Estamos en zona plana. Desde el desvío hacia Zimbal. Empieza la subida, ya zona de Pedregal. Y poco a poco se va, de vez en cuando, pasando los dos puentes que hay. La zona de Cumbray, Cholocal. Y ahí están estos grandes guerreros. Por ahora, dominando la mayor parte. Desde el arranque, se quedó Pablo Muñoz. Se quedó ahí la gente que viene de los chicos de Otusco, Feli Rodríguez, Corcuera. Y ahora dominan esta ruta limpiamente. Tres bravos guerreros ahí. Por acá, por acá. Por acá, por acá. Venga, hey, por acá. Vamos por la variante. Vamos, vamos. Por ahí estamos. Ya pasamos ahora el desvío. Y comienza a coger acá, en la zona de Menoscucho. Coge la punta ya Roger Carrera y va a ser difícil que la suelte, ¿eh? Va a ser complicado porque desde acá comienza a marcar el ritmo, el paso. Ahí trabajando la Policía Nacional para aguantar un poco ya los carros que parece que estuvieran en competencia. Pide bajar la velocidad. Y ahí estamos con los chicos. Gran trabajo de la Policía Nacional del Perú. Y ahí estamos. Roger Carrera, por ahora. Somos maratonistas a la vista en vivo. A por una fotito adelante, con el puntero. 17 minutos recorrido. Y ahora se viene alejando de sus protagonistas, de sus perseguidores. Roger Carrera, de Lima. Muy fuerte, el hombre de la capital de la República. Intentando cada vez más alejarse de sus rivales. Y está por lo menos a unos 15 metros. De Daniel Zabaleta. De Aldair Rojas. Y ahí está el puntero. Líder absoluto. Solitario. En su camino. Mira su cronómetro por momento. Tenemos 18 minutos. 15 segundos recorrido. Ya se están alejando. Llegamos a Menocucho. Kilómetro 28, creo que. Sí, 28. 26. O sea, en el 25 cogió la punta. Desde ahí y no la va a soltar, ¿ah? El problema viene entre las damas. Porque ahí está Nelly Pachamango de Cajamarca. Eso también Nicole Moreno. Lucela Pastor. Elena Villacorta. Ahí de Soto. De las chicas que trabajan. El aplauso a la gente. Le dirán, aunque son pocotillas, ¿eh? Bueno, estamos ya en la carrera de Simbal. En la fiesta patronal. Empezó la subida, ¿eh? Ahora, empieza la crona escalada. Y lo domina Roger Carrera. Desde aquí empieza la zona complicada. Se hace más intensa en Pedregal. Y transmitiendo el vídeo Maratonista a la Vista. Este ritmo de carrera que impone Roger Carrera Rojas. 19 minutos 25 segundos. Somos Maratonista a la Vista. Por acá la gente ofreciendo sus ricos platos. Transmisión en vivo. Camino Real. Es una zona turística por acá. En Menoscucho. Abre la pista por ahí. La Policía Nacional del Perú. Vamos con Roger. Hay esta carrera. Rojas. Y a unos 50 metros. Daniel Zabaleta. Y Aldair Rojas. Sus más cercanos perseguidores. Pero por ahora comienza a acelerar Roger. Los grandes trancos de Roger Carrera Rojas. Tenemos ya 20 minutos 40 segundos. Somos Maratonista a la Vista. La panorámica ahora. Con el hombre de la capital de la república. 20 minutos. Más de 4 kilómetros de recorrido. Esta prueba aproximadamente tiene 11 kilómetros. Comienza el ascenso ya. O comenzó el ascenso hacia metros atrás. La zona dura va a ser desde Pedregal por ahora. Salud para Gelman Santiago Pérez. Para Walter Rodríguez Terán. Me confirman cómo estamos con el audio, por favor. Siempre es bueno saber un poquito. Ya estamos en transmisión en vivo. A través de la página Maratonista a la Vista. Haciendo lo mejor para llevar esta carrera. El año pasado tuvimos un trabajo arduo. Transmitimos 34 carreras. Las cuales fueron 3. Ultramaratones. Dos maratones. Cinco, media maratón. Y el resto carreras pedestre. Siempre a través de esta señal. A nuestro estilo. El estilo original de Maratonista a la Vista. Y pronto ya comenzaremos a salir ya. 22 minutos de recorrido hasta el momento. Imagen vivo. Transmisión en vivo a través del Fanpage. No del perfil, ¿verdad? Del Fanpage en nuestras plataformas. Que viene trabajando muy bien Jorge Merino. Pero luego para Jennifer Huamanga Larreta. Luego para David Santos. Nos indica para Blaymer Paredes Ulloa. Para Jorge Luis Salazar. Para Gilmer Cotrina Delgado. Andair está a unos 30 metros. Al fondo están los ciclistas. Perdón. Adelante están los ciclistas. Y ya se acerca. Ya los alcanza. Es decir, a los últimos. Roger Carrera Rojas. El atleta en la capital de la república. Somos Maratonista a la Vista. No se nos escape. No se nos escape. Entramos ahí. Ahí está el avituallamiento. Avanzamos. Y más en el sentido de Maratonista a la Vista. Transmitiendo esta carrera sensacional. Hoy con Roger Carrera. Tenemos ya 23.38. Vamos a pasar a la altura de Pedregal. El desvío de carreteras. La Y. A la derecha se va uno hacia la Sierra Central. O Tusco. O Amachuco. Santiago de Chuco. Y a su izquierda va. Hacia Zimbal. De frente. De frente. De frente. Llegamos ya a Pedregal. Y aquí la altura sí se siente. Comienza a sentirse. Es una corona escalada. Y ahí lo sufren algunos ciclistas. Son los últimos. Fracatamos con Roger Carrera. El hombre de la capital de la república. 24 minutos. 24 segundos por ahora. Estamos ahí. Ahí estamos con él. Imágenes en vivo. Maratonista a la vista. En todo el recorrido de la partida. En kilómetro 21. En Kiriwad. Hasta la llegada. En la plaza de Armas de Otusco. En la plaza de Armas de Otusco. Perdón. Plaza de Armas de Simbal. Que está en plena fiesta patronal. Señor de la Piedad. 24.47. Sigue Roger Carrera. Por ahora dominando esta competencia. Desde el arranque. Más o menos el kilómetro 25. En Menocucho. Comenzó a dominar. Y por ahora se mantiene ya. A la expectativa de lo que pueda pasar más adelante. Por ahora puntero absoluto. Esta es la zona de Pedregal. Desde acá comienza el verdadero ascenso. 25 minutos ya de corrido. Ya creo que estamos un poquito de la mitad de la competencia. Ahí está el hombre fuerte. La capital de la república. Pedregal. Simbal vive a su fiesta. El señor de la piedad. Saludos para Aldo Sarmiento. Para Dina Rodríguez. 26 minutos. 0.03 segundos. Soy maratonista de la vista. Transmitiendo en vivo. En el arranque de esta carrera hoy. Pasamos frente al colegio Teodoro Alegría Mantilla. Número 80. 0.69. Todavía en Pedregal. Cambio de rollo y el cambio de velocidad. En el circuito por ahora se desplaza la mano derecha. De ahí lo estamos enfocando. A traer la página maratonista de la vista. Liberando la prueba hoy de 11 kilómetros. Camino ya hacia Simbal. En todo el valle de Santa Catalina. Olvida su fiesta. Vive la fiesta patronal. Ahí imagino cómo estarán los negocios. ¿Un menú cuánto está por ahí ahorita? No pasa de 15 creo que diga. El menú más baratito. Por fiesta, pues, ¿no? Después. Vamos a ver si. Somos maratonistas de la vista. Un desvío hacia el sector La Constancia. Por acá. 27 minutos, 24 segundos. Falta poco para llegar al primer puente todavía. Diga. Falta todavía. Falta todavía. Aquí está el rey de las curvas. ¿Están descontados? Sí, ¿cuántos están atrás? ¿Pueden mirar a cuántos? No están, ¿eh? No están. Están como a 200 metros, ¿no? Wow. Bueno, si nos indican acá que a unos 200 metros. Aproximadamente a unos 200 metros viene Aldair Rojas y Daniel Zabaleta. Buena distancia que ha sacado Carrera Rojas. El famoso Tom Rogers. No de la serie, simplemente el corredor. 28 minutos. Viene a ganar la carrera de Víctor Larco la semana pasada. Un buen tiempo, una buena marca. Le ganó a nada más y nada menos que al olímpico Raúl Machacuay. Y hoy estamos ya en plena carrera. 28 minutos, 17 segundos por ahora. dominando esta prueba ya la ganó hace un año, hace algunos años, creo que el 2021, diga. La ganó. Pero por ahí está. Vamos a mirar el mapa acá, como decía el arquitecto Belabunde. El 2020 la ganó Roger Carrera. Una prueba de 12 kilómetros. Tengo su lugar, tengo, tengo ahí, normal. El año 2020 hizo 45-41, pero es una ruta diferente. Es una ruta al Zimbal Menocucho-Zimbal. El 2018 la ganó Iván Cubas con 46-21, por ahora lo ganador de esa ruta. En competencia entonces Roger Carrera, Dair Rojas, Ernesto Alaya, David Cruz, Pablo Muñoz, Daniel Zabaleta, Manuel Colcuera, Félix Rodríguez de Otusco, Yendama Están, Eli Pachamango, Ayde Soto, Elena Villacorta, Nicole Moreno, Luciola Pastor, está el comando Vincio también, o el comando Nemesio Gómez, diríamos. Nos espera la zona de Cholocal, Cumbray, son los últimos puntos para pasar antes de llegar a la plaza de Hermes de Zimbaldiga. Somos maratonistas de la vista, tenemos días de recorrido, 29 minutos. 45 segundos. En todo este hermoso panorama, Valle de Santa Catalina, se siembra por acá, fresas, ¿qué más? Díganme de frutas, hortalizas, legumbres, lechugas, guacatay, perejil, de todo hay acá, para hacer mercado. Salud para Romina Chávez y Susan Ibar. Cuando regresa ya la bebé del grupo, pronto, pronto, seguro que en la carrera de Huanchaco, Alexander León Sánchez, pero eran los amigos. No nos alejemos mucho en esta subida. Ahí está Roger Carrera. El panorama que se vive en la fiesta de Zimbald. El cielo está despegado un poquito, hay un calor, todavía no acentuado, porque tiende a hacer más calor un poco más, en algunos minutos más, con el transcurrir de las horas. Y acá está Roger Carrera. Dominador del recorrido. Desde la zona Menoscucho, kilómetro 25. Estamos cerca de Cumbray, creo. Ya estamos en Cumbray, ya estamos en Cumbray. Por acá viven los riberos guayas, los chabelos. Darío y Elmo que están en plena carrera. Esta subida sí es fuerte. Con algunos grupos cuando hemos venido a entrenar por acá, sí, sí ha sido dura para llegar. Al fondo se ven los cerros que circundan ya Zimbald. La zona de Río... Río Bar, diga. Una zona muy turística. La más arriba, correcto, sí. Yo venía a acampar por esta zona hace muchos años, ¿ah? Cerca de Coyambay, con un grupo de amigos. Ya estamos con Roger Carrera. En pleno recorrido. Ruta para él, ahí está libre. A 200 metros atrás. No se divisa a sus más cercanos perseguidores, ¿ah? Que son Alda y Rojas y Daniel Zabaleta. Que son los que pueden llegar en segundo lugar. Segundo y tercer lugar. Miel. La casa se vende miel en el mundo de las abejas. ¡Eh, eh, eh, eh! Bájame un poquito más para encasarnos. Para ayer con él. Imágenes en vivo de Maratonista a la Vista, con todo el recorrido, con toda esta carrera. Hoy transmitiendo en vivo desde el punto de partida hasta la llegada, en todo el recorrido. Transmitiendo con señal de Maratonista a la Vista. Y ahí está, Roger Carrera. 32 minutos, 57 segundos por ahora. Puntero absoluto. Nos acercamos al primer puente, creo, me parece. Este puente, ¿cómo se llama? Cumbray. Estamos cerca, creo. ¿A cuántos kilómetros aproximadamente? Dos kilómetros, dos y medio, ¿ya? Por ahí, a dos y medio de la meta, ya. Ahí está Roger Carrera. Libre. Va a pasar el puente de Cholocal. En Cumbray. La gente sale a tomar, a hacerse unas tomas. Frente a la loza deportiva, plazuela de Cumbray. Simbal. El puente de Cholocal. Pero el Cholocal está más arriba, creo. Este es el puente. Ya, este es el puente. Ponemos a la izquierda para que pase a la derecha él. Cuidado con el carro que viene ahí. Ok. Para enfocar, hay que bajar un poquito para enfocarlo más. Somos maratonistas a la vista. Imagen vivo. Por ahí, algunos pobladores acá saliendo a mirar a Roger Carrera. Transmisión envía a un maratonista a la vista. Ya cerca de dos kilómetros de la meta, ya. Se viene por la parte derecha ya del carril. Es la zona agrícola de Simbal. Que forma parte de esa cadena, de esa campiña de Santa Catalina. Extenso terreno que abarca desde la zona, creo, de Porrot, un poco más allá, Simbal. Hacia los márgenes del Aredo. Ahí bajamos un poquito para tenerlo en la última parte. Porque luego ya del primer puente nos vamos, ¿ah? El siguiente puente. Ya nos vamos hasta la meta. Sí, para ahí. A la meta, para allá. Espérate ahí, espérate ahí con él. Ahí estamos con Roger Carrera por ahora. 35 minutos, 26 segundos. Sigue liderando la carrera desde el kilómetro 25 aproximadamente. Desde la zona del peaje, ¿no? Desde ahí comienza a coger ya la ruta o el dominio de esta carrera. Y a unos 300 metros atrás no se divisa la llegada por ahí a esa zona de Aldair Rojas. Y de Daniel Zabaleta, sus más cercanos perseguidores. Se ha venido descolgando poco a poco y a gran ritmo. A grandes zancadas por ahora. Ahí está el hombre fuerte. El hombre de los vientos, de los polvos y de las curvas. Ahí está Roger Carrera. ¿Un chismita? ¿Puede ser, diga? Ok. El premio mayor para esta competencia es de 300 soles al ganador, 200 al segundo, 100 soles al tercero. ¿Viste la zona de alta de Cumbrey? No. Cholocal. Cholocal, ya estamos en Cholocal. Creo que es la altura más extensa, ¿no? Sí, acá termina la última. Acá ya entramos en la carrera. Un descenso, ¿no? Por dejamos, creo, ahí. Salud para Iván Quispe. Hace dos años, tres años, creo que estuvo por acá en una carrera. Salud para Gandhi Ferrer. Alistando la carrera de la cuesta para el año 2024, ¿eh? Para Alejandra Guzmán Yuna, quebradita. Por eso, Alejandra, pensé que estabas acá seguro a correr hoy esos 10 kilómetros. Algo para la gran Alejandrita. La revelación del año corriendo hoy en las pruebas pedestres en la libertad. ¿Cómo lo sufrió allá en Guamachuco, eh? Pero bueno, lo importante era llegar a la meta. Guamachuco es otro clima. Claro, claro, Guamachuco a altura. Acá estamos todavía en ceja de sierra, ni siquiera. Ceja de sierra, es la más clima, más sal y lo más... de baile. 37 minutos. Somos marotonistas a la vista. En toda la ruta. ¿Esas son las casas de Chimbal? Acá estamos entrando ya al Chimbal. ¿Qué me dices? Estamos cerca del segundo puente, ¿eh? Ya, al segundo puente arrancamos, pero hay que esperar un poquito. Para hacerle alguna toma por acá. Paramos, aguantamos un poquito. Déjalo que pase, déjalo que pase. Avanzamos un poquito. Avanzamos. Frontal, frontal. Ok. Última parte del recorrido. Ya a Chimbal, todavía. No vamos a Chimbal, entonces. Pero falta un puente, ¿eh? Bueno, dejamos ya a Royer Carré. No vamos, no vamos a la punta. Ya estamos, creo, en un kilómetro, creo, ¿eh? Vamos, ahora sí, vamos. Corriendo rápido, lo más rápido que se pueda. Tengo que... ...aguantar un poquito allá. No vamos corriendo. Ahora está la carrera de Chimbal. Con un viaje de maratonista a la vista. Ahora sí, nos vamos hasta... Chimbal, que está de fiesta hoy. Fiesta religiosa. Y dejamos un poco atrás al virtual ganador de esta competencia. Royer Carrera Rojas. En segundo lugar lo viene disputando Aldair Rojas. Daniel Zabaleta. En dama la lucha fuerte entre Nelly Pachamango. También, este... Elena Villacorta. Nicole Moreno, Luciela Pastor. Y Aire Soto. Esta prueba tiene solamente una categoría general. Con premios de 300, 200 y 100 soles del primer al tercer lugar. Premios que otorga la hermandad Señor de la Piedad. Así va, acá está el puente. Puente Luz. Y acá está el hecho Río Seco. Bienvenidos a Zimbal. Ahí ya está. Nos vamos ya hasta la Plaza de Armas. Creo que es en el sector de la municipalidad donde será ya la llegada oficial. 40 minutos, 25 segundos. Llegada espectacular. Ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Cuidado. Acá la llegada, ¿eh? Oye, entonces la llegada oficial es acá. 41 minutos, 4 segundos. Vamos pasando esto acá y nos quedamos acá. A ver si nos ayuda con la moto. Podría recoger a las damas. Oye, entonces ya la llegada oficial. En cuestión de segundos. Y se acerca Roger Carrera ya para llegar a la meta ya en algunos minutos más. El hombre fuerte de la capital de la república. 31, 41 minutos, 23 segundos hasta el momento. Se acerca ahí Roger Carrera. 41, 31. Estamos ya en todo el sector de Zimbal. En todo el corazón que es la Plaza de Armas. Se acerca Roger Carrera. En algunos segundos más se está pasando ya. Hoy tomó el control de la carrera a la altura de Menocucho, kilómetro 25. Dominó toda la carrera y dejó atrás a Daniel Zabaleta Otusco. Y al atleta también de Bolívar, Aldair Rojas. Por ahora el capitalino se muestra como puntero absoluto, líder absoluto. Y se sienten ya los pasos. La llegada de este atleta que viene de ganar la carrera de Víctor Larco hace algunas semanas. 42 minutos, 12 segundos. Somos maratonistas a la vista desde el sector de Zimbal. La Plaza de Armas. Pleno corazón de Zimbal. Se acerca, se viene ya Roger Carrera, 42.30. Pues esta es la feria que se vive acá en el distrito de Zimbal. La fiesta del señor de la piedad y lo viven a coodar la gente que está por este sector. Categoría general. Vamos a ver, vamos a ver si viene ya el primero. 43 minutos, 06 segundos hasta el momento. Buen trabajo, buen tiempo de Roger Carrera. Imagen en vivo de una tonista a la vista transmitiendo toda esta competencia. Desde el recorrido. Transmisión en vivo. Este es un pasaje que nos lleva allá hacia la Plaza de Armas. En una de las calles. Adyacente a la Plaza de Armas. Ahí viene, pero ahí viene Roger Carrera. Ahí viene el puntero, Roger Carrera. Ahí está Roger Carrera, señores. Va a pasar el carro la policía. Roger Carrera, por ahora. Ahí está. Ganador de la competencia, 43.56. 43.56. 43.56 para Roger Carrera. Ganador absoluto esta carrera. 43.56. ¡Royer! ¡Royer! Por acá vamos a ver si conversamos con él antes de qué. ¿Qué tal, Roger? Una gran carrera. 43.56. Tiempo extraoficial. Diríamos, tú querías hacer menos 44. Creo que se cumplió el objetivo, ¿no? Bueno, siempre tener un referente del mejor. Es que ha hecho un récord aquí. Siempre, bueno, tomarlo en cuenta para autopresionar. En la parte ya de las primeras subidas que es Menocuches, cuando coges la punta y dejas a dos grandes rivales como Daniel Zabaleta y Aldair Rojas. Decía que tenía fuerza para poder la transición de ritmo y me fui. Espérate un ratito. Viene Daniel Zabaleta, señores. Un ratito. Daniel Zabaleta, 44.47. Daniel Zabaleta de Otusco, capital de la fe. 44.51. 44.54. Daniel Zabaleta, segundo lugar. Daniel Zabaleta Rosas de San Isidro Otusco, segundo lugar. Por ahora, vamos por el tercero, que seguro debe ser Aldair Rojas. Ya llegó entonces el ganador absoluto, Roger Carrera Rojas, de la capital de la República. Segundo lugar. Daniel Zabaleta. Daniel Zabaleta. Se acerca uno más. 45.25. Allá nos indica que se acerca uno más. Bueno, también esperamos ya la presencia de la primera dama, que seguro va a ser Nile Pachamango de Cajamárica. Bueno, se había quedado Aldair Rojas, se había quedado Feli Rodríguez de Otusco, se había quedado también un poquito la corcuera también de la zona de Usquil. 45.53. Hasta Carlos Cabrera se quedó, creo, diga. Se quedan por ahí todos. Estamos aproximadamente a unos 26 grados de temperatura, un poquito más, 27. Desde la zona del Valle de Santa Catalina, saludos para Urbani Rodas, para María Corcuera Chávez, para Mazán Juanat, para toda la gente que está en sintonía de Maratonista a la Vista, transmitiendo en vivo. Tenemos ya el primer ganador de esta competencia, Roger Carrera, Rojas, segundo lugar para Daniel Zabaleta. Y se acerca un tercer lugar en algunos instantes más, 47.37. Este es el corazón de Simbal, que está en plena fiesta patronal. 47 minutos hasta el momento, 43 minutos y algunos segundos más la llegada de Roger Carrera, el limeño. Espera, miren uno más, miren uno más. Ahí está, Ernesto Alaya Llanos y David Cruz. Una gran llegada, apretada llegada de David Cruz y Ernesto Alaya Llanos. Ahí está, 47.37. Ernesto Alaya, 47.40. David Cruz, 47.44. El de la moto, el amigo de la moto que me trajo por ahí. Elvis, 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 Elvis. Vamos por las damas. Vamos, vamos. Vamos por las primeras damas. Vamos con la dama. Vamos por la dama. Sí. Ay, perdón, disculpe, disculpe. Bueno, entonces llegó ya... Bueno, están llegando entonces Ernesto Alaya, cuarto David Cruz. Vamos por la primera, espérame un ratito. Vamos por la primera dama, con la primera y nos venimos. Bueno, ya pasó Ernesto Alaya, 48.38. Por ahora, el triunfo, gran triunfo inojetable, triunfo de... Se quedó Alda y Rojas, ¿ah? Que viene seguro en el cuarto, quinto lugar por ahí. Ya tenemos cuatro, Ernesto Alaya, tercero, cuarto lugar para David Cruz, segundo lugar para Daniel Zabaleta, primero para Roger Carrera. En varones. Estamos en el Valle Santa Catalina. Gran trabajo en la móvil acá del amigo Elvis. Elvis. Gran trabajo en la móvil. Hay que luchar contra los carros que están en el camino también, ¿no? Pero, paciencia. Se han quedado bastante, ¿ah? Gran llegada, espectacular, el tercer y cuarto lugar entre Ernesto Alaya, la experiencia de Ernesto y la juventud de... David Cruz. Vamos por la dama. Ahí está un varón más. Carlos Cabrera, creo que es, ¿no? Vamos a ver, despacito, vamos bajando. Santos Cruz, de Provenir Runners. Por acá pasa Pablo Muñoz. Sería el quinto y sexto lugar. 50 minutos de recorrido hasta el momento, somos maratonistas a la vista. Tramitiendo en vivo esta competencia hoy de 11 kilómetros de ascenso. Vamos. Séptimo lugar. Por ahí está Carlos Cabrera. Treren los amigos. Estamos bajando a la zona de Cholocal, diga. Allá al fondo viene el comando Nemesio Gómez. Séptimo lugar. ¡Nemesio! Ah, por la chica. Allá vienen, creo, abajo. Es el octavo lugar. Guau, la lucha es fuerte, ¿eh? La gente brava. Diego Rodríguez. El amigo Rodríguez también. Elmo Rivero Guaya. Corcuera de Otusco. Acá está con Eli Pachamango. Vamos con la segunda dama y damos la vuelta con ella. Detrás de la segunda dama. Aide Soto. Segunda dama en el recorrido por ahora. Evo libre. Unos segundos con ella. 51 minutos para damas. Por ahora está Aide Soto. Allá Cuchana que viene en segundo lugar, la categoría general. Ahora vamos con Eli Pachamango. Vamos a gozar de ella, de su carrera. En primer lugar, por ahora. La Cajamarquina, por ahora, se dueña de este circuito. A unos 80 metros de Aide Soto. Que impugna por lograr hoy un triunfo. En el caso de Eli Pachamango. 52.06. Sobre maratonista a la vista. Vamos con ella. Acá estamos con Eli Pachamango y nos vamos a acompañar en toda la ruta. Le quise hacer una apuesta hoy, pero creo que iba a perder con ella. 52 minutos. Haciendo un recuento. El ganador de la carrera fue Roger Carrero, un poquito menos. Segundo lugar fue para Daniel Zabaleta. Tercero, Ernesto Alaya. Cuarto, David Cruz. Se quedó el de ahí, Rojas. ¿Pasó? Lesión. Vamos viéndolo. Un ratito el toque. Si podemos dar la vuelta el toque con la de ahí. Si se puede dar la vuelta, si no. Sin bajarnos en la móvil. Y al toque le regamos. Da la vuelta como para regresar. Y salimos por acá. ¿Qué tal? Bueno, Aldair, ¿qué pasó? Un golpe de calor. Corazón. Corazón. Por ahí recuperándonos. ¿Ya está mejor Aldair? Cuéntanos. Un poco había abandonado ya el sector. Un ratito, más segundos. ¿Qué pasó, Aldair? ¿Qué pasó? Cuéntanos. ¿En qué parte? ¿Cómo te sentiste? ¿Te lesionaste? ¿Qué pasó? ¿Mucho calor? Bueno, creo que sí. El calor. Pudo en contra, ¿no? Aparte que esta semana estaba en una actividad muy fuerte. ¿Qué pasó en factura, no? Sí, bueno. ¿Pero estás bien, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Todo bien? Recuperándose para no preocuparse a la familia. Sí, todo bien. A ver, usted tiene corazón de rebelde. Hay que seguir adelante, ya. Aldair Roja ya está recuperándose. Vamos a la casa de la punterita. Nuevamente con... Con Nelly Pachamango, que está adelante. 54 minutos. Abandonó el aire rojo. Creo que le faltó aire. Tuvo una serie de complicaciones. Durante la semana lo dijo. Mucha actividad. Y eso le pasó a la factura. Hay que descansar a veces, ¿eh? Y aquí está la Ayacuchana Ayde Soto. Nuestra izquierda. Vamos a ver si le hacemos una toma a Nelly Pachamango también. Aquí está la guerrera. La brava guerrera. Cerró un poquito de ella. Ahí está el amigo Corcuera. Ah, no. Félix Rodríguez. Espérese un poquito más. Ahí está Nelly Pachamango. Entonces, vamos con ella hasta la punta. Hasta la meta en la plaza de armas. Bueno, contarle a los amigos que están en plena ruta de que el ganador fue Roger Carrera con 43 minutos y algunos segundos más. Segundo lugar fue Daniel Zabaleta. Tercero, Ernesto Alaya. Cuarto, Abicruz. Hasta los cuatro primeros. Por ahora está Nelly Pachamango pasando al amigo Félix Rodríguez. Y a unos 50 metros está Ayde Soto. La gente de Cajamarca hoy dejando sentir su presencia en la ruta. Me arrepiento de no haber apostado con... No, mejor, porque salía perdiendo con Nelly Pachamango. Salía perdiendo con Nelly Pachamango. Hubiera perdido yo la apuesta con Nelly Pachamango. La señorita de dónde es Cajamarca. Es de Cajamarca. Exactamente. Estuvo en Víctor Larco. Aquí estamos con Maratonista a la Vista. A seguir, a seguir, amigo. O creo que viene con usted en el micro, diga. Suerte, suele quedarle. Seguimos acompañando acá a la reina. Una gran amiga en el recorrido, en la ruta. A Morelia, a darlo con todo. Ya estamos a cuánto, un kilómetro menos, diga. A 500 metros aproximadamente. Este es el último puente, diga. Unos 400 metros, digamos. Vamos, Nelly, hay que darlo. Somos Maratonista a la Vista en toda la zona de Cholocal, ya diga. Esta es la zona de Cholocal. Los pasos de Nelly Pachamango. Saludos para su padre. Pachamango Mosquera. Cerca a la meta, ya, con Nelly Pachamango. 57-11, con ella vamos a llegar a la meta, ya. Puede divisar a Iles Soto, la segunda dama que va a la izquierda. Wow. Wow, está a unos 50 metros. A unos 60 metros está Nelly Pachamango. Perdón, este, Iles Soto. Ya acá, metro nomás. A 200 metros está la meta. Vamos ahí, Nelly. Por usted, por la familia, por Cajamarca. La futura abogada. Ahí, ahí, ahí. Bien, estamos llegando ya. Estamos llegando ya a la meta. 57-54. Apuro el paso, Nelly Pachamango de Cajamarca. Ganadora ya absoluta. O diríamos, este, virtual. Vamos a ver, un poquito más adelante. Vamos, Nelly. Ahí su compañero la alienta. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Dale, dale, dale. Vamos con ella. Vamos con ella, vamos con ella. Vamos a la placer más allá. Vamos corriendo, a la placer más. Por eso se acerca Nelly Pachamango ya. La primera dama. Vamos atrás para enfocarla ahí. Vamos. Prensa, 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 prensa. Vamos, vamos, por acá, por acá. Por acá, ey, ey. Casi la debían. Vamos con ella. Vamos rápido para llegar a la placer más. Se viene la primera dama entonces, señores. 58-59, Nelly Pachamango. Acá baja. Acá no más, cuida. Para que me jodan, ¿cómo lo sé? Bueno, se acerca entonces de ahí, Nelly Pachamango. 59-12. Ahí está Nelly Pachamango. Y se acerca Aide Soto, segundo lugar. 59-21. 59-20, para ser más exacto. El tiempo de Nelly Pachamango. Se acerca a la segunda dama, Aide Soto. Se acerca el amigo Corcuera. Aide Soto, Quispe. 59-41. Quispe. Ahí está la niacuchana, Aide Soto, Quispe. Segundo lugar. Así que empezamos con ella. 59 minutos. Así que empezamos por acá. Oh, Nelly, ¿cómo estás? Una gran carrera hoy. Te acompañamos en el último tramo. El esfuerzo, pero quería apostar contigo, pero bueno, me desanimé. ¿Qué tal? Me voy a repetir. Ya, pues me arrepentí a apostar que vas a hacer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció? ¿Qué te pareció el circuito? Muy exigente, decía. Muy linda, exigente. Pero lo he disfrutado. Lo he disfrutado, sufriendo. Sufriendo. Ahora, cuéntanos, ¿cómo fue la carrera entre ustedes dos? Porque te has venido disputando con Aide Soto, creo que, todo el recorrido. La verdad, un kilómetro más o menos con ella. De ahí la dejé y ya no miré para atrás. No miraste para atrás, siempre adelante. Cuando usted... Ah, cuando te contamos, ¿no? Recién, después no sabía. Pero cuando estaba ella 80 metros detrás de ti, todavía pensabas que se te podía acercar, reaccionar, ¿no? A ver si se le exigite. Le dimos lo que ya no había. ¿A quién le dica este triunfo, Nelly? A mis hijas, a mi esposo y a mi papá. Ok. Me está viendo, saludo, papá. Saludo para Cajamarca. Para Cajamarca y toda mi familia que está allá, el día de hoy, viendo. Te das cargadita, ¿eh? Me arrepiento de no haber apostado contigo. Sabía que te iba a ganar, pero... Ya, Nelly, cuídate, estamos en contacto y hablamos luego. El amigo Corcuera, ¿qué tal, amigo? Dura la carrera, ¿no? Por todo lo que se ha vivido acá. Para mí fue bien dura porque salí con Daniel Zabaleta y, bueno, como sufrió con la rodilla, me venía un dolor y viene último hasta el grifo, en el cruce. Y de ahí, bueno, pues, gracias a Dios recuperamos y pasamos en un canto. Contra la chica primera y todo. Gracias, amigo Corcuera, recuperarse. Ya viene ya la tercera dama, segundo lugar para Nelly Pachamango, primer lugar para Nelly Pachamango, segundo lugar para Aide Soto. Bueno, hasta el momento los que pasaron ya en la ruta del recorrido. Amigo, te vimos en la última parte del recorrido. Cuéntanos, ¿qué tal fue la carrera hoy? ¿Tu nombre primero? Anthony. ¿Antoni qué? Blas. Blas, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿De acá de la zona, de Zimbalo o de Trujillo? De Trujillo. Trujillo, cuéntanos, ¿cómo te fue en la carrera hoy? ¿Cómo te sentiste? Una experiencia nueva para mí. Sigue. Muy bien, una cuesta terrible. Complicada, ¿no? Sí, complicada, toda complicada, pero ahí estamos, ¿no? Ok. Gracias. Estamos tan bien. Gracias, gracias. Viene la segunda y la tercera dama, creo, por acá. Se acerca ya una hora, cero, dos minutos. Por acá, creo, la ambulancia. Cámico. Había cruceo una dama por acá todavía. Claro que sí, pero un éxito total. Una hora, cero, dos minutos. Vamos a ver, este, hasta el momento lo he vivido, haciendo un recuento por ahora. Primer lugar para Roger Carrera, segundo para Daniel Zabaleta, tercero para Ernesto Alaya, que forma parte ya del pódium. En dama, la ganadora fue Nelly Pachamango, de Cajamarca, segundo lugar para Irene Soto. Esperamos el tercer lugar, que puede ser Elena Villacorta, que puede ser Nicole Moreno, por ahora las que se vienen disputando la tercera casilla de esta carrera hoy, con premio al tercer lugar de esta competencia hoy. Somartonista a la visa. Se viene la banda ya. Un balón más viene. Una hora, tres, cuarenta y cuatro. Uno más. Una hora, tres, cincuenta y cinco. Harry Villena, Harry Potter por acá. Darren los amigos. Una hora, cuatro, cero, cuatro. ¡Pablito Muñoz! Bueno, ritmo de banda. por acá estamos a comer un ratito con david cruz en nuestro live y un ratito mientras pasa el amigo burgos la gente por venir de florencia mora ahora es el amigo únicos aunque les categoría super máster pero bueno otro rio con todos david cruz que tal cómo estás una gran carrera que está llegada con el resto la ya para definir tercer y cuarto lugar dura dura la carrera contento con el esfuerzo no con el resultado pero está dentro de los programados ser entre los cuatro mejores o querías un poco más dime y de aquí cuál es tu próxima carrera a payhán este este viernes a la cosa te quedas por acá por por cimbali ya es payhán no sé en payhán se viene la tercera dama elena vía corta una hora seis minutos ahí está elena vía corta elena vía corta flores elena que tal comenzaba hace un ratito por acá a descansar un poquito a seguir acá elena vía corta luego su llegada ya en tercer lugar no sé no no si os cae en el55 que te quedas con los colegios de la escrable alegría si no no tiene que irme corta con los colegios de la escrable a casa ¡Suscríbete! 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 Bueno, uno más se acerca ahí a la meta. Darío Rivero Guaya, de Cumbra y Simbalero. Ahí está Darío Rivero Guaya, pasando la meta. Una hora 8.07. Categoría Master. Hola, ¿cómo estás? ¡Pablo! ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció la carrera hoy? Este recorrido de 11 kilómetros. La carrera es muy fuerte. Todo el recorrido, subidas. Mucho sol. Se salió un poco al espacio para poder aguantar toda la carrera. Pero... Era importante llegar, ¿eh? Era importante llegar. Sí. Pasé mucho en el camino, pero la carrera en sí estuvo muy bonita. ¿Hubo apuesto o no hubo apuesto hoy? Sí. Él está venido a apuesto porque no vino, pues. Todavía. ¿Cómo puedes venir? Gracias Diego. Gracias, gracias. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ven Pablito por acá. Mientras vemos la llegada de algunos corredores. ¿Qué tal Pablito? ¿Cómo estás? ¿Fuerte la carrera ahí? Sí, fuerte, fuerte, fuerte. Corredores fuertes. Imagínate. Apuesto, buen tiempo, ¿eh? ¿El lugar en que quedaste fue para ti bueno? ¿Estaba dentro de lo programado por lo duro de este circuito? Sí. ¿El lugar en que llegaste estuvo de acuerdo a lo que tú querías para esta carrera? Ah, sí, sí. Esperaba un poco, algo mejor, ¿no? Pero nos reprendieron la llegada de otros corredores y nada. Pero igual que nada, el séptimo, sexto, creo, está dentro de lo que queríamos, ¿no? ¿Ahora se viene Paiján? Sí, ahora Paiján. Vamos a ver esto. Siempre a representar ahí, en la ciudad donde estamos. Y nada, vamos a darle con todo. Ok, no es el viernes en Paiján, cuídese. La gente de Chimú Runners. Llegando ahí a la meta, algunos ciclistas más. Sí, por acá está el grupo. Señora Maru, por acá. La gente celebrando. La gente celebra su fiesta, estamos en vivo a través de la página maratonista La Vista. Él está blanco. Un poquito huita, me invito a ver. Sí. La gente brava de Chimurranas. La gente brava de Chimurranas. La gente brava de Chimurranas. Ahí estaremos transmitiendo en vivo señal de maratonista a la vista desde todo el recorrido, toda esta ruta que hoy se cubrió en 10, 11 kilómetros. Volvemos entonces a la próxima carrera desde Paiján. Volvemos. 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 Volvemos.